Pero nosotros, si somos saco largos, hay que hacerlo con dignidad. Si la esposa le dice que no sale un viernes, no seas mariquita, no le ruegues. Hay otro viernes. Pero eso sí hay que responderle. Nosotros no podemos dejarnos pisar el poncho. El otro día Nadine me dijo, anda cocina. Yo le dije, déjame barrer. En el mismo nivel. Pero a la mujer hay que darle el lugar que se merece. Basta de machismos. ¿Qué es eso de decir que la mujer es como la neblina cuando desaparece mejor el día? ¿Qué es eso? Eso que dicen, oye, mi mujer es un ángel. Y el otro le dice, qué bueno, la mierda todavía vive. Así es. Hay que respetarla y querer a la mujer. La mujer es como el Perú. La mujer de los 13, los 18, es como Chiclayo. Amistosa, cariñosa y en pleno desarrollo. De los 19, los 25, la mujer es como Tarapoto, mitad virgen y está explorada. De los 20, los 35, la mujer es como Tumbes, ardiente hasta el límite. De los 30, los 45, la mujer es como Arequipa, señorial, majestosa y con experiencia. De los 40, los 55, la mujer es como Lima, destrozada pero necesaria. Te ríes, es tu esposa, basura. De los 50 y los 65, la mujer es como Gusto, se mantiene en ruina, pero ahí está. De los 70 para adelante, la mujer es como Ticlio, fría y nadie quiere pasar por ahí. Un aplauso para todas estas hermosas mujeres. Gracias por estar acá. Chicas, yo les recomiendo que no tomen. Recuerden que una mujer borracha es la oportunidad de un feo, tenga cuidado. Ya no se pueden reproducir, ¿no? Mujer borracha le pican las cucarachas. Recuerden que solamente hay dos tipos de hombres. El que te quiere tirar y el que ya te tiró, no hay más. Así es que si no encuentran al indicado, sigan chapando al equivocado. Si no encuentran a sus príncipes, sigan chapando a los sapos, ¿no? Y si encuentra un hombre guapo, alto, huele bien, viste bien, ese tiene novio. Así son, ¿no? Y cuando uno se casa, se casa para siempre. Mi familia, la familia Humana Heredia, la familia Ejemplo. Somos el gobierno, el gobierno que tiene la familia más constituida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa, ya no puede sacar los pies del tato. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia, hace un sacramento. Y ahí es el momento de arrepentirse. Porque hay un cura que siempre da señales para arrepentirse. Uno llega a la iglesia y el cura te dice, Hijo mío, hijo mío, bienvenido a esta importante ceremonia, retroceder nunca. Y no va a rendir los lejanas. Recuerda, hijo, que más vale ser soltero y parecer desgraciado, a estar casado y desear estar muerto. Un hombre soltero es un hombre, un hombre soltero es un hombre incompleto, un hombre casado está totalmente acabado. Y te sigue dando señales. Mira a tu madre mirando a su futura nuera. No era, no era para ti esta mujer, hijo mío. ¿Ves esa señora que parece señor? Es tu suegra. Así va a ser tu esposa en 20 años. Y sigue dando señales. Toma por esposa a esta mujer, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en la tristeza, en la menospausia, en la miseria. ¿Te estás dando señales y tú? Sí. Así. Jódete, imbécil. Y lo declaro marido y mujer hasta que se le muera y ya no se pare. Y te casaste. ¿Y quién manda en casa? El hombre o la mujer. La mujer es la que manda en casa. La mujer es la que pone las normas. La mujer le dice, Juan Carlos, nos hemos casado. Y acá hay normas que se respetan. En esta casa se hace el amor a las 10 de la noche, estés o no estés. Así es que hay que llegar 5 para las 10. Si llega 10 y 5, mejor llegas el bando o tocando cláxul del carro, para que salga loca. Para eventos corporativos, públicos y privados, con el gran Fernando Armas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludar a todos los amigos de eventos corporativos. Decirles que siempre estamos ahí dispuestos a llevarles un mensaje de amor, alegría, así que común. Para eventos corporativos, para toda esa gente linda que siempre confía en las buenas estrategias de espectáculos. Aquí estamos con Azul. Felicitaciones, éxitos Azul.